Muy buenas chicos, bienvenidos una vez más, esta vez os voy a traer una skin de Blitzcrank Y va a ser la de Sans, Sans, Blitzcrank, o Blitzcrank, Sans, bueno, Sans Vamos a activarla, vamos a fijarla, y vamos a darle, aunque, bueno, cuando entra os explico Total, faltan 3 segundos, bueno, después de esta vais a ver el gameplay, que yo lo he jugado antes, ya sabéis Si no sabéis, pues da igual, os informo, yo juego un gameplay, porque juego a Urf, ahí me toca un aleatorio, juego el gameplay Y luego traigo la skin en este modo, bien, este es, aunque aquí no haya Splashart en partida, sí que hay campeón Así que tranquilos, vamos a poner así, vamos a volver a poner así, que me estoy cargando el juego Bien, se me ha cambiado a saco, o sea, se me ha cambiado a... Que alguien me diga por qué se me ha cambiado Bueno, yo espero que se haya activado la skin, por favor Espero que se haya activado la skin Ahora lo veremos, si no, pues salgo y vuelvo a entrar Ahí ya estamos, se ha activado la skin Bien, como siempre, vamos a subir de nivel Vamos a activar estas 3 cosas Oye, no sé quién está en la calle gritando Y es bastante molesto Y ese coche también Enemigo de práctica por aquí Bien, como podéis ver, esta es la skin Está muy chula En las manos, todo, la cabeza, los ojos incluso Están muy chulos, el azul y el blanco Vamos a subir las habilidades Bueno, falta un nivel, que más está Vamos a subir ese nivel también Ahí está No puedo, ¿qué pasa aquí? Ahora, vale, no me deja Bueno Vamos a empezar con las animaciones Bueno, aquí está con la pasiva cargada Como veis, las frases, las animaciones son las mismas Y aquí suelta un poco la mano Pero bueno, no pasa nada Es normal Este me encanta Me encanta como lo hace Y nada, el bug, el bug es el normal Se pone a bailar, no hace nada especial Vamos a quitar los minions ¿Dónde estaban los minions? Activa la separación de surditos aquí Muy bien ¿Veis? Bueno, ahí tira la pasiva ¿Qué más podemos ver? Vamos a ver la ulti Vamos a ver esto Ahí Cuando corre Me gusta cuando corre Me gusta el aspecto Esto de detrás Queda muy bien con los colores No sé si eso en la normal lo está O sea, este efecto ahí en la normal Y es el mismo color No lo sé Pero aquí queda muy bien Me gusta mucho La Q La Q, como podéis ver Lanza el brazo O sea, eso está chulísimo ¿Veis? O sea, lanza el brazo Es verdad Y sale el Es verdad que aquí hay un pequeño Hueco cuando lo lanza Pero me gusta Me gusta Me gusta mucho igualmente O sea, el brazo cuando lo lanza Lo lanza desde aquí O sea, la cuerda Si vuelvo la cuerda El cacho de brazo Lo que lanza Sale desde aquí No desde aquí ¿Veis? A ese pequeño espacio Pero bueno, eso no es importante Cuando lo pilla Lo engancha ahí Se ve muy bien Bueno, los brazos así cargados Que no os lo he enseñado Me encanta Así Con estos brazos cargados y tal Me encanta Me encanta Me parece un dios del trueno O algo, no sé Me encanta Shazam Suele falta decir Shazam Cuando lanza esto Shazam Shazam Está chulísimo Bueno Por mi parte ya está Esta es la skin Este es el aspecto Luego veis el gameplay No voy a hacer spoilers De como acabó Si os gusta Ya sabéis Ya sabéis Lo tenéis en el programa Tenéis un vídeo En el canal Donde enseño Donde se descarga el programa Como se instala Hablo un poquito sobre él Y con esto Y con esto Y un bizcocho Yo me despido Hasta el próximo vídeo No sé si no lo tenéis en el vídeo